Hola niños, bienvenidos a la clase. Bueno, vamos a trabajar hoy unos ejercicios del libro del estudiante, página 98. Bien, antes de comenzar espero que se encuentren muy bien, de lo mejor, y pues que le echemos todas las ganas del mundo. Ok, comencemos con ejercicios del libro del estudiante, students book, exercise 1. Ok, en el ejercicio número 1, it says, discuss and circle the correct answer. Ok, vamos a encerrar, a elegir una imagen de las que hay ahí, pero para eso tenemos que leer la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Which animal is man's best friend? Ok, which animal is man's best friend? Ok, ¿cuál o qué animal se tiene catalogado como el mejor amigo del hombre? Ustedes lo saben, van a encerrar el animal que está catalogado de esta manera. Es, eh, the cat, the cat, the dog, o the parrot. Ok, cat, dog, parrot. Estos son los tres animales que tenemos de opción. Bueno, ustedes eligen cuál. Exercise number 2, en el ejercicio número 2, it says, let's send a number of the pictures in order. Ok, vamos a hacer otra actividad de escuchar, vamos a escuchar la historia de un animal que pasa ciertas situaciones y, bueno, van a ordenar dependiendo cada escena del número 1 hasta el número 8 conforme a la historia. Ok, escuchen muy bien para que puedan resolver esta actividad. Enseguida les pongo el audio, pongan mucha atención. Ok, escuchen muy bien para que puedan resolver esta actividad. Ok, escuchen muy bien para que pueda. No, van a ordenar. Ok, escuchen sus pequeños, decimos un animal que estábamos. No, van a ordenar. Si, no, van a ordenar. No, van a ordenar. Es que como una orden chagadera. No, van a ordenar. Estábó, salmón, rojo. Do you live here? asked Sam. Yes, I do, answered the dog. Six. Suddenly, it started to rain. Sam got all wet and cold. Seven. Then there was thunder and lightning. Sam was scared, so he ran all the way back home. Eight. No more adventures for me, he said. It's nice to be back home with my delicious food. Okay, that was the listening that you had to hear, okay? Bueno, ese fue el listening. Vamos a tratar de recordar la historia un poquito para que se les haga un poco más clara la actividad, okay? Well, this was Sam's adventures. Esta fue las aventuras de Sam. Sam was a dog. Era un perro, okay? Sam was at home and bored, as the story said. Él estaba aburrido y en casa, okay? So, he wanted to go for an adventure. Quería salir a divertirse, a tener una aventura. Okay, then he opened the gate with his nose, abrió las rejas con su hocico o nariz and went out y salió, okay? Se fue. He walked for a while and saw a black dog with a bone, okay? Caminó por un rato y se encontró a un perro negro con un hueso que le gustó a Sam. Después, okay? The black dog wasn't happy and Sam ran away, okay? Como vio que el perro no era tan cariñoso, no estaba tan feliz como Sam pensó, entonces lo empezó a perseguir y pues Sam escapó. Then Sam went under a bridge and saw a white dog. The white dog was dirty and I was lonely. Después se fue bajo un puente, se encontró a otro perro blanco que estaba sucio, estaba solo, entonces le preguntó si se podía quedar ahí y ahí se estuvo por un tiempo. Hasta que, well, it started to rain, comenzó a llover, and Sam was wet and cold. Entonces Sam se empezó a sentir frío y estaba mojado, estaba todo empapado de agua. Well, then there was thunder and lightning and he was scared, okay? There was thunder and lightning. Había, empezó a hacer truenos, rayos, entonces Sam se espantó y, well, decidió, pensó regresar a casa. Huyó a casa nuevamente. Well, at the end, al final, he said, no more adventure for me, no más aventuras para mí. It's nice to be at home with a delicious meal. ¿Ok? Él decidió ya no salir más. Estaba feliz, estar en casa con la comida que le daba. Él solo quería divertirse, no le fue bien. Bueno, y esa fue la historia de Sam. Espero que vayan colocando bien, en orden, la historia. Y, bueno, al final, it says, use the phrases to label the pictures. Las frases que escucharon y que yo, más o menos, les repetí, son las mismas que van a poner de acuerdo a lo que pasó en cada historia. Es de las mismas actividades que hemos realizado. Por ejemplo, la número uno, pues van a buscar cómo escucharon, más o menos, ¿Ok? Por ejemplo, al principio Sam dice que estaba aburrido. ¿Ok? Sam was bored. Entonces, la primera sería I'm bored. Suponiendo que es Sam el que está contando su historia. I'm bored. Después, ¿qué hizo? Y después y después, hasta que finalmente terminó la historia. Bien, espero que, bueno, no tengan ningún inconveniente en resolver los ejercicios. Sería todo por el momento. Que tengan un excelente día.